Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, familia. ¡Ah, bueno! ¡Yale, compó a la teleme! Sí. Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta y las palmitas de Buenos Aires dicen ¡Está bien! Que ganas de no verte nunca más ¡Eso! Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me siento nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Señorita, que ganas de no verte nunca más ¡Eso! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Álbum! ¡Uau,ategas de no verte nunca más! ¡Wau,au,au,au!